Hola, ¿cómo están? Buenos días, soy Silvia y en este video de maquillaje vamos a delinearnos los ojos, delinearnos las cejas, vamos a darle un poquito de forma a las cejas, un maquillaje natural, delineado de ojo, un poquito de sombra y maquillaje completo. Vamos a hacer paso a paso el maquillaje, ¿ok, chicas? Recuerden, compartan en cuando entren, denle a compartir y así van a participar en la tarjeta, en la tarjeta de regalo. Ustedes ya les escogen, puede ser Visa, puede ser Mastercado, puede ser un regalito que ustedes quieran de 20 dólares. Entonces nada más le ponen ahí compartir y cuando lo compartan le ponen compartido. Es súper fácil compartir, chicas, nada más le ponen aquí share, compartir y pueden compartir en grupos de maquillaje o pueden compartir en su perfil, en público, para que la pueda ver yo, ¿ok? Entonces vamos a empezar a maquillarnos paso a paso, ¿ok? Vamos a empezar a maquillarnos, vamos a ponernos guapas y paso a paso. Bueno, ahora sí, lista. Hola, soy Silvia, vivo en Arizona, yo soy de Monterrey y me gusta darle style de maquillaje. Yo soy representante de Younique, yo vendo Younique, por eso voy a ocupar puro cosa de Younique, pero ustedes pueden hacer lo mismo que voy a hacer yo con estos productos, pueden hacerlo con sus productos favoritos, ¿ok? Bueno, entonces lo primero es empezar con el primer en tu cara y si te vas a poner sombra, un primer de sombra también, un primer de ojos. El primer de ojos, chicas, es diferente la fórmula a primer de cara y te pones poquito, nada más así una bolita, entonces te pones en toda la cara, como si fuera crema. La crema también de día se pone así, de aquí para los lados y aquí para arriba. La música bien arábica, ¿verdad? ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas hermosas? Bonito miércoles. Entonces te pones el primer. Y ahora sí vamos a empezar con la ceja. La ceja puedes delinearla con lápiz y la puedes hacer toda con lápiz, nada más, lo primero es peinarla, ¿ok? Peinarla. Antes de siempre me pongo un tratamiento en mis pestañas, chicas. Con eso que me gustan las pestañas largas. Hay un serum que sí crecen las pestañas. Entonces este me gusta ponérmelo y que se seque. Entonces me lo pongo antes de maquillarme. Yo solamente lo uso una vez en la mañana. En la noche no lo ocupo porque en la noche me lloran mucho los ojos. Cuando me quiero dormir ando bostezando. Entonces siento que me entra el producto adentro de los ojos y siento que me pica. Por eso lo uso nada más en la mañana. En la mañanita. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me están viendo? Si me pueden ir saludando. Soy Silvia. Estoy en Arizona, Estados Unidos, en Scottsdale. Pero yo soy de México. Soy de Monterrey, chicas. Entonces me voy a poner maquillaje en toda esta cosa, el serum en todas las pestañitas para que queden largas. Lo que hace este serum es que te las hace gordas y gruesas. Les voy a enseñar mi foto para que vean. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están? ¿De dónde me están viendo? Buenos días. Vamos a maquillarnos paso a paso. Les voy a enseñar. Esta foto es mía, chicas. Estas son mis pestañas. Miren cómo estaban antes y cómo están ahora. Te las hace más gordas y más largas. Ese es el serum. Esta es una amiga mía. Miren cómo estaba antes y luego cómo fue creciendo. ¿Te fijas? Entonces la verdad que a mí me encanta por eso. Porque sí, sí crecen. Sí, sí crecen. No tienes que estar poniendo de cosas ahí, de injertos ni nada de eso. Sí crecen las pestañas. Bueno, entonces vamos a pasar con la ceja, ¿ok? La ceja te la peinas muy bien. Si la tienes muy larga, te la puedes un poquito cortar. Me dieron unas tijeritas muy padres para cortar la ceja. Y antes me la cortaba y ahora ya no me la corto porque ya está todo bajo control. No sé si ya no te crece o qué. Entonces empieza con el delineado, ¿no? La ceja tiene el punto donde inicia, el punto más alto y el punto donde termina. ¿Ok? Pegáte toda la nariz y ahí te lo puedes ir midiendo. Y la idea es hacerte una línea arriba y una línea abajo y luego rellenarla. ¿Ok? La puedes rellenar. Igual aquí. Una línea arriba, una línea abajo y luego ya nada más la rellenas. Ahí está. Y en esta parte de aquí, déjatela un poquito sin pintura, ¿ok? En esta parte de aquí, del principio, nos la dejamos sin pinturita. ¿Por qué? Porque se ve más bonito así. Aquí casi nada de color. Y ahorita la vamos a rellenar. Con la paleta. Con la paleta de ceja. A mí me gusta mucho ocupar la paleta de ceja, chicas, porque tienen diferentes colores y tienen también iluminador. ¿Te fijas? Entonces, te la rellenas. Aquí me salió un poquito. ¿Se fijaron? Pero ahorita lo vamos a arreglar. Tienen las paletas, cuando vienen paleta para ceja, normalmente vienen así. Con iluminadores. Estos iluminadores te van a ayudar a limpiarla o a iluminarla. Mírate el perrito, baby. Mírate el perrito, baby. Mírate el perrito, porque luego estás tosiendo aquí. Ahí está. Y aquí también está. Y yo nada más empiezo aquí con la... Es que tengo un perrito. Y se queda aquí conmigo siempre. Y luego se pone a toser. Hasta parece que lo hace adrede. Se pone a toser cuando está haciendo los videos. Y voy a poner un poquito de la cerita. Esa cerita, chicas, lo que hacen es que te va a peinar la ceja, mira. Para que vean... Cómo queda. ¿Te fijas? Cómo la peinó, la peina y la deja... Te ayuda a esparcir el tono. Tiene muy poquito color esa cerita de cejas. Tiene poquito color. Pero lo que hace es que hace este efecto así como que... Es como un gel para las cejas. Y te la peina. Te fijas, te la dejas así súper... Súper peinadita. Ahí está. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer... Que queden iguales. Las secas son diferentes, pero vamos a que queden lo más parecida, ¿ok? Lo más parecida. Y ahora con otra brocha. Esta paleta de cejas, esta me gusta mucho la de la ceja. Miren cómo está así súper delgadita. Vamos a agarrar un poquito con una brochita. Que suena así plana la brochita. Y vamos a limpiar el exceso. ¿Ok? Vamos a limpiarnos el exceso de la ceja. Para darle forma, que queden iguales. ¿Ok? Que queden iguales las dos. Dicen las cejas no son gemelas. Solo son hermanas. Entonces no van a estar idénticas. Pero tienen que estar lo más parecido. ¿Ok? Lo más parecido. Ahí está. Y ahora sí, se quita un poquito el exceso. Como quiero. Ahorita lo vamos a cubrir con el maquillaje. Pero te fijas, ya quedó la ceja así naturalita. Y ahora sí lo que vamos a hacer es el maquillaje. ¿Ok? Vamos con el maquillaje. Yo cuando me pongo maquillaje siempre, siempre me pongo una diadema. Porque no me gusta llenarme el cabello de maquillaje. Entonces me pongo mi maquillaje. Me gusta que está medio rara. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven, chicas hermosas? El maquillaje. Este maquillaje líquido me gusta mucho. Lo que yo hago es que siempre lo saco. Y luego lo hago. Este maquillaje me encanta, chicas. Me encanta. Déjenme nada más este... Mi teléfono le falló algo. Ahí está. Bueno, entonces que acá llovió y como que está mal la conexión. Allá como está su clima, chicas. Aquí en Arizona ayer llovió. Pero está bien porque está haciendo mucho calor. Aquí hace mucho calor. El maquillaje es este desierto. Entonces el que llueva es bueno. Un poquito de maquillaje, unas gotitas. El maquillaje líquido. El maquillaje y corrector puede ser... Por ejemplo, si tienes muchas ojeras, el maquillaje puede ser... El maquillaje tiene que ser el tono de tu cuello, ¿verdad? El maquillaje tiene que combinar con tu cuello. Pero el corrector, por ejemplo, puede ser el mismo tono de tu maquillaje. Puede ser si no tienes muchas imperfecciones. Es la cobertura perfecta, ¿ok? Tu corrector del mismo color de tu maquillaje. Si tienes muchas ojeras, si tienes ojeritas muy negritas, te conviene entonces... Tu corrector puede ser un tono o dos tonos más oscuros que tu maquillaje en su tono rosado. ¿Ok? Y si quieres iluminar, porque les queremos iluminar, para iluminar... ¡Hola, Nancy! ¿Hace calor en Florida? Siempre lo lleve mucho allá, ¿verdad? Saludos hasta Florida, Nancy. Yo fui en agosto... Ahí vive mi suegra. Mi suegra vive en... En Tampa. Y fuimos... Hace dos años fuimos a visitarla. Hacía mucho calor. Estábamos en los parques. No, estábamos parados, estábamos sudando. Chicas, va a haber la convención ahora en Orlando. Voy a andar en Orlando en agosto. Va a ser la convención de Younique. Está muy padre porque hacen... Hacen este... Me voy a poner un poquito para los ojos, ¿ok? Para el corrector. Hacen este... Me voy a poner un poquito de maquillaje para mis ojeritas. Hola, Janet. ¿Cómo estás? Qué bueno que me están saludando, chicas. Saludos, Janet. Saludos, Nancy. El corrector. Chicos, recuerden que el corrector va así, en forma de triangulito, ¿ok? Ya no se usa en forma redondita porque si te lo pones en forma redondita, lo marcas más. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, nada. Me estoy poniendo un poquito de maquillaje. Si no tienes muchas ojeras, te puedes también poner un poquito de maquillaje. También un maquillaje aquí en los ojos, ¿ok? Si no te vas a pintar el ojo de sombra, también te puedes poner un poquito aquí en el párpado. Te va a ayudar a que se cubran un poquito las venitas, tus venas de tus ojos. Ah, entonces va a haber la convención en Orlando, chicas. En Orlando, la convención de Younique en agosto. Por allá voy a andar a agosto 7 al 10. Se pone muy padre porque hacen conciertos, llevan grupos. Las sesiones son para representantes de Younique y para invitados. Entonces, si quieren ir, las puedo invitar. Está muy padre porque se pone... Va a ser en Orlando, en el centro de convenciones. Pero se ponen muy padres esas, esas... Porque aprendes de todo. Cuando te enseñan medios sociales, te enseñan un poquito clases de maquillaje. Cada quien escoge las clases que quiere. Y está muy padre. Por si se les antoja ir. Es una forma de que vamos... Vamos todas sin hijos. Hay gente que lleva a sus bebés. Pero si va sin hijos también está padre porque es un poquito de... De tiempo para divertirnos. ¿Verdad? Entonces, este... Ya me puse maquillaje. Por si quieren ir. Vámonos, Lucie. A Orlando. En agosto. Vámonos a Orlando. Les va a encantar. Un poquito de... Voy a ocupar este maquillaje. Me ha gustado mucho este maquillaje. Es un maquillaje en barra. El color chenil. Muy oscuro. Pero me gusta mucho cómo queda. Les voy a enseñar para contorno. Para contorno puedes ocupar un tonito así. O puedes ocupar también, por ejemplo... Este... Puedes ocupar unas barritas de contorno. O puedes ocupar un rubor más oscuro. O como les voy a hacer yo, que voy a ocupar maquillaje. ¿Ok? Un maquillaje en tono oscurito. Entonces, está muy padre, chicas. La convención. Vayan, pues nos dieron una... Ayer salió una... Una... Un rímel nuevo, chicas. Un rímel nuevo 4-3D. Por si lo quieren probar. Vienen el kit de representante. A las representantes como yo, no los podemos ganar. Si patrocinamos a dos chicas. Un poquito de la nariz. Pero ustedes lo pueden comprar en el kit. Entonces, está muy padre porque eres... Es muy padre ese... ¡Qué hermosa, Janet! ¡Qué hermosa, Janet! Muchas gracias. Entonces, vamos a ponernos un poquito aquí de contorno. Aquí también. Entonces, chicas, les estaba platicando que la máscara viene... El rímel, el nuevo rímel... Viene en el kit. Y les va a encantar. Yo el kit lo compré para mi uso personal, chicas. Yo no... Yo no vendo nada. No soy buena para las ventas. No era buena para las ventas. Ahora todos se van vendiendo. Se va vendiendo. Ahora me fui a California y conocí... A unas chicas... Este... Pero todo fue por Facebook. Todo se va dando por Facebook. Se va encontrando la gente. La voy conociendo. Muy padre. Muy padre. Me ha gustado mucho esto que hago porque conozco mucha gente. Yo aquí estaba muy sola en Arizona. No tenía amigas. Por eso me metí... A... A vender para hacer algo. Estaba cansada de estar siempre en la casa nada más. Me gustan mucho mis hijas. Claro que quiero mucho mis hijas y todo. Pero... Si iban a la escuela y me quedaba sola. Y decía como que... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me aburría. Entonces... Dije... Vamos a meter a Unique. Y me metí a Unique. Un poquito de polvo translúcido. Y me ha ayudado porque he conocido gente. Por ejemplo, ahorita está Lucy. He conocido mucha gente. En México. En España. Mi equipo. En Estados Unidos. Entonces está muy padre porque es una forma que te va haciendo de amigas. Y aunque no estemos en el mismo equipo. Somos una familia. Tengo amigas que no están en el mismo equipo. Y nos vemos juntas en los viajes. Entonces hace una muy bonita amistad. De gente positiva. Nada de drama, ¿eh? Nada de drama. Gente positiva. No, claro que hay drama también, pero... Pues te alejas del drama. Te fijas. Un poquito de polvo translúcido. Parcilla del maquillaje. Y me ayuda al mismo tiempo para poderme... Este, ¿cómo se llama? Me ayuda al mismo tiempo... Para ayudarme a distribuir bien el producto. Un poquito de labial. Estos labiales son los que vienen, chicas, en el kit representante. Vienen dos. En el kit elite. Yo recomiendo el kit elite. ¿Ok? Porque pagas 199 dólares. Y te vienen cinco máscaras, de las cuales... O cinco rímeles, de los cuales uno. Uno es el nuevo. Te va a venir también un rubor. Un agua de rosas. Te viene también un delineador de ojos. Te viene también unas sombras. Cuatro sombras, con su aplicador, con su brocha. Unas toallitas desmaquillantes. Este... Viene mucho, mucho producto. Me voy a poner un poquito de iluminador. Entonces, si vas a comprar... Es la mejor forma de empezar... Porque te pagan por tus compras. Entonces, por ejemplo... Yo antes compraba mucho en Ulta. Y en Dillars, y en Macy's. Es mi producto de... Y en Walmart también. Y en Walmart. En todos lados compraba cosméticos. En Target. Y ahora... Haz de cuenta que compro en mi tienda. Y de todo lo que yo compro. Mi cuidado de la piel. Todo me pagan a las tres horas y media. Entonces me ha gustado más eso. ¿Por qué? Voy a poner un poquito de brillito. Porque voy ganando dinero de mis compras, chicas. No necesariamente tienes que estar vendiendo. Y luego lo que hacía... Era con mis... Con mis... ¿Cómo se llama? Voy a poner un poquito de estas sombras nuevas. Un poquitito. El color bichecito. Y luego me voy a poner mi... Mi... Mi delineador verde. ¿Ok? Entonces de tus mismas compras te vas dando dinero. Y luego si quieres, por ejemplo... Yo empezaba a vender... A mis amigas. Porque me vendían el producto y me querían comprar. Y también... Empecé a ir a mismo a regalar. Entonces de mis regalitos... Te pagaban dinero. De los regalitos para las maestras. Regalitos para mis amigas. Para fiestitas y todo eso. Te van regalando tu dinero. Entonces está muy padre. Porque... Puedes gastar un poquito más. Voy a ocupar este delineador verde. ¿Ok? Fíjense, chicas. El delineador... Bien pegadito. Muy pegadito... A tu... A tu línea de pestañas. Para que sean más grandes. Y en esta parte de aquí. Un poquito adentro de la... De la pestaña del ojo. Ahí tenemos un triangulito. Ahí rellénalo un poquito. Y miren. ¿Te fijas? Muy poquito. Se ve el ojo más grande. Y se ve aquí como que más... Más... Más este... Más negra las pestañas. Y te van a maquillar las pestañas. Y lo mismo también de este lado. Si te gustan los cosméticos... Y cuidado para la piel... Te conviene el kit. Nada más me escogen a mí. Silvia Vichis... Como representante. Porque... Para ayudarles en el negocio. Ahí está. Entonces... Este... O manda un mensajito... Y te ayudo. Ahí está. Y estoy bien padre cuando te abones a Younique... Porque te dan... Un kit, chicas. De cuidado para la piel. Y un kit de maquillaje... En descuento. Aparte que te dan descuento... También te van a dar... Te dan tu descuentito... Y te van a pagar de eso. Entonces está... Sales de gane. Sales de gane. Un poquito de máscara... O de rímel... Para acabar el maquillaje. Y ya es todo. Yo por ejemplo... Tengo aquí mis brochas, chicas. Y siempre las guardo... Para que no se llenen de polvo. Las que ocupaste... Yo siempre las lavo. Las cuido con mi... Con mi... Con mi protector de maquillaje. Con mi spray de... Para limpiar brochas. Un poquito de rímel. Nada más un poquito de rímel en la parte de arriba. Entonces... Esta máscara está muy padre. La máscara nueva. Esta no es. Esta es la máscara épica a prueba de agua. Pero la que les estoy contando... Es una... Un rímel nuevo que se llama... 4-3-D. Y este nada más lo pueden adquirir desde ayer... Las representantes nuevas en su kit. Eso les dan un chorro de ventajas a las chicas nuevas. Porque cuando te unes... Te dan también tu cuidado de la piel... Y tu kit de maquillaje en descuento. Que no lo podemos comprar nosotros en ese descuento. Y también... Con ese puedes... Te dan más comisión. Y luego por cada... Te dan comisión. Del 20%. Más un 10% de tu... De cuando compras en línea. En una reunión virtual. Más... Ahí hay más. Más... Un poquito te parece que los ojos... Más te también te van a dar... Este... Por cada 500 puntos. O por cada 500... Te dan... 50 dólares. Y por cada... Gente que patrocines... A las chicas no dan nada más, eh. Por cada gente que patrocine... Les dan 150 dólares. ¿Cómo ven, chicas? Por cada patrocino. Un poquito de spray fijador. Y ahí está. Y se acabó. Lo dejas que se seque un poquito... Y ya es todo. Y ya se me manchó un poquito aquí de... De máscara. Está mal loquito. Cuando te manchas así de máscara... Nada más que darle un poquito... Con una brochita. Y ya. Quedó. Entonces, chicas. Si les interesa... Comprar sus productos a descuento. Ganar dinero. Manda de mensajito. Porque nada más por este mes... Solo por este mes. A las chicas nuevas. Cuando patrocinan gente... Les van a dar 150 dólares. Con el kit del lead. Siempre y cuando patrocines a gente... Con el kit del lead. Te van a dar 150 dólares. Que está bien padre. Porque la chica nueva... Si lleva su kit de descuento... Te lleva 150 dólares. Que los puedes dividir con ella. Ahí está. Bueno. Pues es todo. Qué bueno que me acompañaron, chicas. Compártanme. Pónganle compartido. Para que participen. Y díganme dónde me ven. Si es la primera vez que me ven. Si es la primera vez que me ven. Pónganme follow. Y así o seguir. Y así les va a avisar cuando esté haciendo un muñequito. Un muñequito. Un videíto. Un videíto. Ay, Manuela. Qué padre. Pues ahorita me da el mensaje para platicar. Para platicar bien. Para que me digas dónde vives. Y de ayudarte. Pero es súper, súper, súper sencillo. Les voy a poner ahorita al rato el comentario. De mi tienda. Y es súper, súper, súper sencillo. Porque es para registrarte. Nada más pones el nombre de tu tienda. Como quieres que se llame tu tienda. Por ejemplo, la mía es Silvia Vilchis. Entonces, está súper sencillo. Y ahí mismo pagas. Si vives en Estados Unidos. Tienes descuento. Descuento en Paypal. Te dan descuento. Y también, este... En Paypal. Solamente en Estados Unidos te dan facilidades de pago. Creo que son tres meses o seis meses sin intereses. Entonces, súper, súper padre. Porque son... ¿199 dólares? A tres meses o seis meses sin intereses. Entonces, te lo voy a mandar... Les voy a mandar un comentario. Pero vale la pena, chicas. Vale la pena. Porque está súper, súper, súper económico. Entonces, lo voy a llamar. A la que le interese. Pónganme mi interés. Así como dijo Manuela. Y les platico un poquito más. Porque no tiene ningún riesgo. No hay compras mensuales. No hay nada que hacer así. Que tengas que estar compra y compra. Hola, Dania. ¿Cómo estás? Buenos días. Qué buena que me están saludando, chicas hermosas. Bueno, pues ya las dejo porque me voy a trabajar. Pero vamos a platicar ahorita cuando se quieran unirse. La verdad que vale la pena. Vale la pena. Porque no hay compra mensual. Y te dan... Te están pagando ahorita en este mes. Solamente por abril. 150 dolaritos. Cuando patrocinas a alguien en tus... Solamente en abril. En abril. A las chicas nuevas. A mí nada más me dan 100. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Que tengan bonito día.